Me gustaría ver cómo agarra el lapicero, Piruna. No, no, eso lo voy a agarrar, vos no te hagas problema cómo agarra el lapicero yo. Fíjate cómo lo agarrás vos el lapicero. Qué formalidad, eh. Piruna, vos que sos de firma, medio... Sí. Medio... Grande. Yo tengo lo que... Ah, va a pasar, va a pasar. Claro, va a pasar. No, 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 no. Pero si yo lo leímos nosotros. Pero no quiero leer el otro de mi firma y controla una camioneta. Pero acá no va a pasar nada. En serio, lo tengo una esclavada. ¿Acá? Bueno, ¿podés ir? Sí, ahí. Ah, para, para. ¿Te marcó? Sí, ahí. Ah, eso. ¿Qué firmaste, Pirula? Contame qué firmaste. ¿Qué firmaste? Un contrato, querida. Y estamos... Estamos tan felices porque... No, no, yo... Sí, estamos felices porque vamos a estar en el Holiday 2 y estamos súper contentos. Con una nueva obra, Pirulo, acaba de filmar con un par de producciones. Pirulo se raja. Pirulo se raja la nueva obra. Va a estar tremendo de jueza. Domingo, mira cómo me cambió el ánimo, che. Ah, está contento. Está contento. ¿Se puede contar dónde se raja? Ah, viste que dentro de la taladra se raja, entran muchas cosas. Es cierto, entran muchas cosas dentro de la palabra se raja. Así que veremos con este nuevo show que se trae, Pirulo, que creo que va a estar espectacular, va a estar tremendo. Para toda la familia, eso es lo más lindo, lo más importante. Exactamente. Y bueno, no sé qué más... ¿Quién más? ¿Dónde querés agregar algo, Jerry? No, obviamente que es una obra familiar como la de todos los años, una obra teatral a nivel comedia. Cuatro amigos viviendo en una casa donde aparece una rajadura, por eso el nombre se raja y por eso esa... Aparece una rajadura con la vecina Marta. Sí. Que no sé si no está enamorada del Pirulo. ¿En serio? Y de ahí aparece una historia de idas y vueltas que va a estar tremenda. Que no se lo estoy enterrando, que va a estar tremenda, va a haber artista, va a haber cantante, va a haber músico en escena, va a haber... De todo un poco, cambio de escenografía, cambio de vestuario, de todo un poco para que la gente pueda disfrutar de este Pirulo se raja que se nos trae. Ya está llegando gente en el avión. Sí, escuchate en el avión. Sí, ya está llegando gente. No sé si está llegando o lo está en este grado de Nueva Zelanda para que nos vamos. Se pueden comprar entradas anticipadas, ¿verdad? Sí, sorprendente. A partir del día de noviembre. El día de noviembre van a estar las entradas, así que todo el mundo a buscar sus entradas porque, bueno, obviamente hay mucha... No, gente, eso gente ya no trae la entrada. Estamos atentos porque la gente empieza a llamar para las entradas. Un show nuevo, totalmente distinto y este año de la mano de Pardo Producciones, un show que se les trae. Exactamente. Estamos acá con todos los chicos. Mirá qué lindo venir a trabajar con ustedes, chicos. ¡Estoy feliz! Mirá cómo están los chicos. ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad que estamos muy contentos de la productora. Bueno, que con Charlie, con Mauro, que ya habíamos hablado hace un año. ¡Bravo! Estamos muy felices de poder haber concretado esto, esta unión con vos. Así que, bueno, esperamos que sea un éxito y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y la verdad que me sorprende y espero que ustedes dos atrendan un poco. Porque miren los chicos cómo están vestidos y ustedes dos serán unos cachizados. Bueno, bueno. Pero lo que pasa es que así todo el día, así que andábamos y todo así, lo mismo. Los dos que creen que ellos recién arrancan. Vamos a cambiar de vestuario. Si estén algún día, todos los cambian porque estos dos no los cambian nadie. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, por confiar en el producto, por confiar en nosotros. ¿Y Pirulo qué? No los vamos a dejar. Si a rajar, Pirulo no se raja. Pirulo se raja, así de una. ¿Está enamorado, Pirulo? No, no, está de nada. Un pajarito te hizo algo acá, ¿no? Sí, me están diciendo que Pirulo está enamorado. ¡Apa! No me queme. ¡No me queme! ¡No me queme! Yo quería decir que no, hasta que Dios viste siempre algo, puede salir. Claro, ahí no quiere tener que probar. A mí no le gusta jugar a dos puntas. ¡Apa! A mí me dijeron que hay una tal Valeria. ¡Epa! No, no, en serio. ¡Ay, chiquita! Es la Valeria que yo uso. Sí, sí, hoy día. Pero como, a los programas donde fuimos estuvieron poniéndole la música, la estuvieron poniéndole imágenes atrás, así que la verdad que esto fue como tocarle nuevamente el corazón a Pirulo, sí. La verdad que estoy enamorado, pero ella no sabe nada, ¿eh? Claro, pero se entera, todo llega. Ahora se está enterando. Se está enterando en este momento. Dale, querida, ya ves que te amo con toda mi alma y estero en algún momento, todo a ver estar aunque sea un ratito juntos para disfrutar de tu música, de tu voz y de tu belleza tremenda. ¡Ah! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Claro! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! Te invitada, te invitada y la esperamos con los brazos abiertos. Muy bien. Bueno, a ver los chicos que cortamos el libro, ¿prefieren hacernos más tipo rueda de mesa? Más, más, más. Bueno, que no esté la... ¡Gracias!